La alcaldesa de Pueblo Viejo, Valeria Neto Reynoso, dio a conocer que habitantes de este municipio son discriminados por personal del Hospital Carlos Canseco en Tampico. Hizo un llamado al director de este nosocomio para que dialogue con el personal que ahí labora, con la finalidad que se le dé atención a los derechohabientes del programa Insabi, ya que todos tienen derecho de ser atendidos con este servicio. Aplaudió la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que se va a federalizar todos los hospitales del país. Y en el cual pues ya ha habido muchas situaciones de parte de nuestra gente, yo como su representante, como su voz, verdad, del pueblo, pues hago un exhorto a estos funcionarios que no discriminen. Sí es cierto, el Hospital Carlos Canseco es del Estado, pero también es cierto que el seguro Insabi es un seguro federal que cubre a nivel nacional y que todos, todos, todos tienen derecho a ser asistidos por este servicio. Entonces, en lo cual yo exhorto a estas personas a que no discriminen a mi municipio. Aplaudio el trabajo que está haciendo nuestro presidente de la república, que es ya federalizar a todos los hospitales. Eso se lo aplaudo porque creo que con esto él va a romper con esa corrupción, con esa discriminación que hoy en día existe. En concreto, noticias.